Hola que hace el epismake y el belgamer en otro juego Hoy estamos en un nuevo video de minecraft Y estamos en un nuevo servidor de minecraft PvP factions muy bonito no premium para 1.7 en adelante sin pasarnos Y estamos con el señor Emi ¿Qué? ¿Vas a saludar o qué? Es que no me presentaste Y estamos con el señor Evisario HD Hola que hace En verdad no me he movido porque en realidad no quería darle emoción Que tonto que eres tío es que eres muy tonto Y bueno estamos en ese servidor porque Como sabéis estamos jugando en algunos servidores no premium En los que podemos estar como por ejemplo el anterior y este Y en este quería deciros que vamos a jugar Muy a menudo muy a menudo muy a menudo Porque es de... o sea os voy a enseñar un poquito de que va el servidor en este video ¿De acuerdo? Lo primero es un servidor factions PvP vale Ese es que es factions, hacemos un clan tal Nuestra zona de equipo y pues Vamos atacando otros clanes consiguiendo cosas Y haciéndonos el clan más poderoso vale Digamos que es como survival y PvP a la vez La verdad que está bastante guapo Os digo el servidor tiene 120 slots vale No premium que muchos se decís si es premium o no No premium para poder jugar todos Y tenemos pensado jugar de manera diaria Con todos vosotros y hacer Cosas muy chulas y eventos y tal Por eso esperamos veros por aquí Porque ya os digo el servidor he estado viendo Y es una pasada lo he estado probando antes Solo que pedí que me borraran la cuenta a mí y a Emi Para obviamente para empezar de cero Y hacer algo guapo Y pues eso que esperamos que entréis para poder jugar ¿Y tú que opinas Emi? ¿Tienes algo que decir? Emi ¿Qué? Pero di algo tío He estado presentándolo Que había puesto un zoom y me había dado miedo Porque vi tu cara de cerca Que tonto eres Que puto zoom normal Bueno también Yo solo tengo que decir Que el clan que haremos No se va a llamar Fire e Tile Porque te tiran manzanas de oro No sé Bueno A ver Tenemos que hacer una cosa también Tenemos que hacer una cosa Y tenemos que enseñar y comentar un poquito Cómo va esto Porque quizás no vayan a tener mucha idea En cuanto lo vean Por cierto Un saludo para Agar Que me dice que está por aquí No molesta Ha venido a lanzar dos manzanas Y está desde lejos Un saludo por estar por ahí A ver Emi ¿Qué tenemos que enseñar? Que yo os recuerde Tenemos que enseñar un poquito Cómo va esto Porque cuando entre Vamos a enseñar los Warps Vale sí Cierto Cierto Para todos los sitios Que están en este lado Vale A ver Os explico Como sabéis Servidor de Factions Vale obviamente Va a tener su tienda Sus eventos Eventos PvP Con los que podéis ganar cosas Hay también una opción De botar el servidor Y os dan objetos gratis Ingame muy chulos Muy chulos Lo de siempre también Rangos build Que os dan ciertos beneficios Muy OPs Y luego aparte Esto de los Warps Que esto ya obviamente Es para la gameplay Y lo suyo No enseñaroslo A ver ¿Qué tipos de Warps hay? Hay un problema Emi Y es que no vamos a poder Enseñarlos todos Uno por uno Porque tardaríamos la hostia Podemos enseñar a cada uno Y decir de que va Para que salga una idea Y luego ya Cuando entréis vosotros Al ser no premium Cuando queráis Lo descubres Vamos a ir a los Por ejemplo Yo realmente dropper No sé lo que es Espérate Espérate Vamos a verlos antes Vamos a verlos antes Lo primero El end Como podéis ver Se reinicia cada dos días Evidentemente será Para ver quién farmea La estrella del end Para poder hacer el El beacon Evidentemente Y bueno Obviamente va a ser un end No hace falta explicarlo Luego está El nether Evidentemente es un infierno Arena PvP Creo que es obvio Que no lo vamos a explicar Sob Que a la Sob sí quedamos ahí Que tenemos que enseñarla también La salida Que no sé que sea la salida Bueno será para salir de aquí Pero bueno Es absurdo Desierto Y el dropper Sigo pensando Que qué es el dropper El dropper es caerse En picado Porque voy tan lag tío Yo qué sé Yo voy perfecto Ahí voy Vale Vamos a dropper ¿Te apetece? Y luego vamos a la tienda Sí, por mí sí Venga vamos a dropper Y luego vamos a enseñar un poquito más Le he dado click Le he dado click Ah no hay que darle a warp No al botón Coño Qué imbécil que soy Definitivamente soy tonto Noemi ¡Oh! Lo eres Lo eres ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh damn! Espera Dejamos las cosas en el cofre Por si acaso Sí Tiene toda la pinta Sí Porque es todo lo que me dice Que vamos a hostiarnos Y nos vamos a matar A ver Yo me imagino que esto Dime ¿Pero esto con lo que? ¿Una caída? Dropper es caída Sí debería Pero no hay nada No hay puto nada ¿Hola? A lo mejor es que no está Hecho aún O algo ¿Tú qué crees que será esto? ¿Emi? ¿Dónde coño estamos? ¿Emi? Yo es que no lo sé Y ahora como gorbeo ¡Oh damn! ¡Oh fuck! Barra spawn Bueno Pues dropper Evidentemente Ahora no vamos a poder ver Que es ¡Hay cosas arriba! Esto es para evento fijo Ahí arriba dropper Esto es para evento fijo Bueno Eso es para hacer eventos Evidentemente A ver Vamos a sacar las cosas de nuevo Y decir Vamos a sacar las cofras A ver Y eso es lo que os decíamos Que vamos a jugar de manera muy diaria Muy diaria Muy diaria Y que manera que la apoyéis con vuestra manita arriba Porque como sabéis Estamos intentando buscar servidores no premium buenos Para poder jugar con vosotros Y ya que estamos encontrando algunos Que están muy bien Pues apoyadlo con la manita arriba Que lo subo unos segunditos Ayuda mucho a crecer al canal Y que esperamos veros por aquí Ya que tanto le decís Coño Digo yo que tal ¡Oh! Que OP este tío Tiene la skin de Geralt Un mago santo de Fairy Tail Puto amo Emi vienes o no Con barra spawn Eh Rebájate Que tiene que pasar un tiempo ¿Sabes? Nada Vamos a la tienda Vamos a la tienda Venga a la tienda Tonto Ven que se va yo Loco Que estoy intentando salir Venga a la tienda So Clic derecho Ah no que era el cartel Si es que soy imbécil Siempre What's up nigga Siempre hago lo mismo tío Siempre doy clic derecho Al puto botón Y pasa nada Que raro eh Si No porque realmente Eso solo lo hacen los tontos Como tú A ver veamos Que tenemos en la tienda Estás ya por Oh está Oh es aquí Oh donde estoy No se A ver tienda Tutorial para comprar la tienda Uno En el cartel de arriba Que pone voy Pulsar clic derecho Para comprar en el cartel El cartel de abajo Se pone Bueno esto siempre El tutorial básico Que os recomiendo Olen las normas Vale eso obviamente Si pero Hay muy pocos servidores Que tengan tutorial Y esas cosas eh Bueno te lo digo Fuera de broma Bueno pues aquí tienen tutorial Y con todo money tengo Barra money Barra money Para ver el dinero Lo de siempre Y bueno si Esto es a típica tienda Donde venden de todo Incluido diamantes Que coño Compras un diamante por 60 Y luego lo vendes por 3 Si eso parece Bueno a ver La verdad que el dinero No esta tampoco muy exagerado Lo tienen mas o menos Equilibrado Hay que decirlo No valen los diamantes Hay 800 cada uno Tu que opinas Yo opino Que me encantaria Comprarme esto Pues yo opino Que ya acabamos De ver la tienda Porque bueno Diferentes niveles de tienda Por lo que estoy viendo Materiales tal Los spawners Hostia es verdad que OP Por aquí potis Si hay 4 3 niveles 3 niveles 3 niveles Y bueno yo creo que ya va siendo Hora de que vayamos Al mundo exterior A rezar de que no nos hagan focus Porque sabéis que pasará Y que intentemos algo Que te parece Emi Podemos hacer barra TPA Yo creo que podríamos Si se puede hacer Si podemos hacer TPA A ver que es por aquí Warp shop Vale y ahí está el spawn Ahí está el spawn Vale vamos al spawn Emi Mira asómate aquí Asómate mira Mira no es broma Ah no en este lado no están Están aquí mira Que son globos aerostáticos Que te parecen Te gustan Te ponen Warp parkour Si te has tu cagado parkour Por aquí me matan Mira ven 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 Nacho ven ¿A dónde Emi? Aquí No puedo escuchar tu voz Emi Que tonto eres Sigue mi voz Sigue mi voz No sé si mandarla a tomar por culo O que hacerle Ven Asómate donde estaban los Aerostáticos Hombre Hola No te pierdes vida Eh no A ver Oh es verdad Eh hijo de puta ¿Qué? Hijo de puta Que hay pvp Que no me pegues Tu puta madre Eh eh vamos Que aquí hay otro Vaya usted acaban de dar fuera Si pero Oye Que Oye pero No En serio Uy Ah vale Emi ven tío Te sigo un colega Me tiro Hola Jalo ¿Por qué me pegas Jalo? Lo siento Te tuve que matar Porque es que me diste miedo Vamos Emi Que tenemos que empezar con el puep Lo primero vamos a alejarnos A por materiales A tomar por culo Y vamos a intentar hacer algo Porque claro Espérate que aquí hay una Aquí hay una de estos A ver si hay cosas Emi a lo mejor Que va a haber cofres A lo mejor viene un tío full diamante Y nos peta Anda vete de aquí O a lo mejor hay cofre Y cogemos full diamante nosotros Y lo petamos a él Si claro magia No te jode Yo te espero fuera Vale yo te esperaré Yo te espero fuera ¿Vienes o qué? Por ahí no Pero por qué vas al puto revés Siempre Que tonto es Pero si no te veo loco Ah ahora aquí Puto inútil de mierda Venga vamos Anda cojo Yo tengo un montón de comida Que me da igual Hostia y eso Un marco pirata Oh un marco pirata Esto Oh no se puede talar Tiene que haber cosas tío No creo Vamos Vamos a investigarlo No creo Ven mis valientes Vamos Que pesado que es el puto tonto este Vamos Pero es que si lo investigamos Nunca lo sabremos Emi No sabremos las sorpresas Que nos depara la vida Dice la verdad Claro Tío ¿Qué? ¿Dónde me estás llevando? Yo estoy yendo al barco No me estás llevando A la puta muerte Ya también Pero en el barco Y lo que moda morir en el barco Iba a decir Porque no tiene escaleras Luego me di cuenta De que tenía escaleras ¿Has visto? Que broken A lo mejor tiene cofres O algo yo que sé Que no va a tener Pues aquí suenan zombies No Ni nada Realmente no se va Que queremos matar a zombies Esto es PvP Estamos gastando espadas Tío Y te ha pesado Que habrá por arriba No creo que haya No creo que haya cofres No creo que haya cofres Tío Que chapas de zombies Joder Puta ladilla de bichos Yo no voy a meterme ahí abajo ¿Dónde? ¿Por qué no? Yo quiero entrar A ver Yo voy No, no En verdad no En verdad no me entra Porque es muy posible Que no haya salida Efectivo y wonder ¡Hijo de puta! ¡Me cago en sus muertos! ¿Te has quemado? Obvio ¡Al agua, pato! Tío ¿Qué? La puta mierda Ahora de Cosa esta de Lillipad A ver ¿Dónde vamos, Emi? Joder Es que tío Me llevas a sitios Que no Para nada, tío Pues no sé, tío ¿Y esto qué es lo que es, tío? Se llama Puente roto decorativo Emi ¿Qué? ¿Podemos ir a hacer algo ya? Pues mira, eh Mira lo que hay aquí debajo ¡Qué bien, eh! Casi parece útil y todo, ¿no? Sí ¿No hay daño de caída? ¿Hola? No, parece que no Otro moff spawn aquí Loco A lo mejor porque estamos cerca del spawn, ¿no? Puede ser Sí, puede ser Cuando nos alejamos Espérate, yo estoy subiendo Lava por aquí Unas escaleras para bajar más Tal A ver Estaba subiendo por el agua Y me dice que no puedo volar Una mina Barra, TPA Witte Witte zunderiano Emi, estamos al lado Ah, que estamos en el mismo sitio Pues tú sabes que no podemos subir, ¿no? ¿Por qué no? Ahí hay un zombie re chulón detrás tuya Te va a quiquear Te va a quiquear por flying ¿En serio? Sí, a mí me va a quiquear Barra, spawn Venga, Emi Barra, spawn Del tirón Pero que seguro que por donde tú has venido tiene que haber algo Venga, Emi Ya estoy en el spawn Entonces, ¿para qué hay aquí un... Un parcú? Es que no lo entiendo No lo sé Yo estoy en el spawn Warp salida Venga, venga en el spawn Corre Me ha quiqueado por flying Venga, entra y va a respawn Rápido Espera Que me he relogeado muy rápido Que se llama Yogur 38, no 30 niveles de experiencia Barra, TPA 20 niveles de experiencia Witte zunder Loco No se ha escribido a respawn Es que es mazo de imbécil El Emi Cerveza, por favor A ver cerveza un momento Venga, vamos Nacho, alcohólico Graba Dale aquí Venga, vale, doy Oh Oh, damn, man What the fuck am I going Si te mueves No te teletransporte Y tú te has movido Mentira Aléjate 350 bloques Para construir Y hacer tu fuck ¿Qué hablas? Eso pone Eso pone No te veo Y aquí si hay gente de diamantes Hay gente invisible, Emi No te veo ¿Dónde estás tú? Estoy a tu lado No te veo Sí Pues me tiene Yo te veo a ti Aquí estoy Emi, que no te veo Claro Quítate cuando yo te miro Que no te Que no te veo Que no estás Super árbol, eh Pero que no estás Sí estoy, hombre No estás Bueno, tú vete Y yo te sigo ¿Y a dónde voy? Yo sí te veo a ti ¿Cómo sé que no me vas a dejar? Me dice Garca Que salgamos Que nos cubre Sígueme Venga ¿Me sigues? Sí Es que no te veo, eh No me pierdas Tú sigue, tú sigue Tú no me pierdas Que no te puedo ver Tú sigue que nos están disparando, eh Yo sigo Pero no me pierdas Corre sin mirar atrás Corre sin mirar atrás Tú no me pierdas No, hermano Tú confía en mí Venga Sígueme, eh Sígueme No me pierdas, Emi Genio, sí Emi, no me pierdas, Emi Por favor, no me pierdas No, sigue Garca No lo sé Tú sígueme No voy a mirar atrás Sígueme Sígueme, Emi Sígueme No te pierdas, tío Solo estoy mirando tus nalgas Reitero El servidor es no premium Y esperamos veros por aquí Porque la verdad que va a estar bastante guay Que juguemos todos juntos O sea, yo lo digo ¿Me sigues, Emi? Más divertido será Sígueme, ¿me sigues o no? Que sí, pesado Sígueme, Emi No me vas a lograr perder Emi, sígueme Tengo un instinto que sigo los culos gays No, no, tío Sígueme, Emi Te sigo, te sigo, hermano Hermano, sígueme Oh, me pica el brazo Oh, damn Oh, damn, me pica el culo Oh, damn Y yo, Emi No te pierdas, eh No, siempre arriba, oh Emi, no te pierdas Emi, por favor Venga, sube por la arena Emi, eres un grande Vamos, Nacho Yo te sigo Pero no te toco mi rabo Dime de qué presumes Y te daré de lo que careces Inteligencia Ay, qué hostia me he dado Coño Sígueme, Emi Te estoy siguiendo Hermano, hermano Árboles, hermano Eh, bro Hey, brother Joder, aún no me cago en la hostia Coño, la puta madre Venga, Emi Sígueme, Emi Síguete, síguo ¿Estás seguro? Hombre Como que voy más lejos que tú Te he adelantado ya No te creo Hombre Yo te sigo Yo a ti no te veo Recuérdalo Confía Ha votado el servidor Ha recibido Mira, veis Podéis conseguir diamante Experiencia TNT Objetos y cosas así Por votar el servidor ¿Me sigues aún, tío? Sí Yo ahora voy a votar Loco, aún no se puede, tío Aún no se puede Me da imposita Barra, bote Oh Pedazo, Link Paso Ya lo haré Emi, ¿me sigues aún? Sí He escuchado la caída No te veo Pero te escucho Te escucho, Emi Te escucho Te oigo, hermano Es que eres como los perritos lazarillos Me estás llamando puto ciego Eh, te estoy llamando perro Los ciegos tienen algo de honor a tu lado Eh, no, no hagas el cerdo, anda Se llama Chancho, ¿vale? Para ti Señor Chancho Se llama Cerdito o Chanchito Se llama Chancho Chanchito, un chanchito Tío, ¿sabes quién tengo que todos estamos alejando? Vamos a echar todo el vídeo, ¿no? Hay que alejarse 350 bloques ¿Y cuánto llevamos? Yo qué sé ¿Los has contado? ¿Qué va? Yo dejé contado en el 199 Na, 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 na ¿Se podrá esto talar? Aún no, tío What the fuck Eh, brother Tío, pues no Hostia Emi, 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 Emi ¿Qué? ¿Una construcción? Arramplamos con ella, no te reyes Doy fe, tío Doy fe Ahí agitanear Algo me dice que lo que no se puede O sea, que se puede comprar Pero, o sea, se pueden colocar bloques Pero no quitarlos Uy Ah, no, esto es territorio de los pros Muere Oh, cielos, qué raro No se puede A ver No se puede grifear Porque está la protección de clanes Esto no se puede Este árbol ya se puede Emi Libertad 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 Cojonuda libertad Tú sígueme a mí, ¿vale? Yo no te estoy viendo Pero Yo no me No te muevas ahora mucho Que estoy cogiendo madera De acuerdo Vamos a hacer una cosa, chicos Nosotros de momento Vamos a conseguir Ahora recursos Lo que queda de vídeo Que, a ver Posiblemente ya que hemos llegado Ya a una serie Hemos explicado un poquito Esto cómo va Vamos a parar ya de grabar Y vamos a empezar ya El survival nosotros Y evidentemente No puedo grabar Donde vamos a hacer la casa Que no va a ser aquí Porque la casa principal No la vamos a tener protegida Y vais a venir a jodernos Así que si quieres encontrarnos Nos intentáis encontrar Por vosotros medios Y ala, venís a trollearnos Si queréis Así que nada Esperamos que os haya gustado Este primer vídeo De este servidor Esperamos veros por aquí Para jugar todos juntos Que vamos a jugar bastante Yo y Emi Y nada Ahora nos vemos en el canal de Emi Así que un abrazo a todos Y hasta la próxima Adiós Chao, chao Emi es gay